hola nanitos y bienvenidos al canal el día de hoy vamos a hacer algo muy padre he estado viendo como que la solución para traer tapabocas pero como que a mí me molesta mucho en esta parte de aquí todos los que he visto se ponen aquí y me molesta demasiado así que encontré una solución y aparte se ve super fashion que está padre también es una tira larga de sarape mexicano o reboso como algunos lo conocen dependiendo de la zona en la que estés en méxico es como lo conoces ese sarape lo vamos a usar en esta parte de aquí y como banda en la cabeza o como moño para su colita de caballo entonces eso nos va a ayudar a que se sostenga y eso va a hacer que no se nos caiga van a ver que es súper fácil sus orejas jamás van a estar en contacto con esas ligas asquerosas de verdad a mí me tienen harta y aparte me da comezón en la noche me resecan la oreja horrible y otra súper buena noticia nanitos es que voy a dar mi primer giveaway que quiere decir voy a regalar tres de estos sarapes que voy a hacer o rebosos cobita o como les quieran llamar o tapabocas reboso o lo que sea todavía no he ideado el nombre del vídeo por eso no he puesto así como que como lo voy a decir a mi hijo está aquí adentro todas sufrimos lo mismo pero bueno al final del día este voy a dar las bases de el concurso tienen que estar suscritos a mis redes sociales y demás y van a entrar una plataforma que esa plataforma va a contar si están en mis redes sociales y si están en mi facebook y si están en mi youtube y demás y solito va a sacar a los ganadores voy a hacer un vídeo anunciando a las ganadoras o ganadores de estos rebosos que son tapabocas y están súper padres así que quédense conmigo para verlo en este vídeo además si ustedes quieren que les venda uno o que les haga uno en sí me pueden escribir al correo electrónico que va a estar en la descripción del vídeo y con mucho gusto nos ponemos de acuerdo para ver dónde están cómo se los mando de más y precios y todo porque ahorita no tengo así como que el precio en mente pero voy a sacarlo dependiendo de cuánto me gaste el material no van a ser muy caros así que además ustedes deben tener algún reboso en casa que no utilicen de los que usan para el 16 septiembre para los hijos y demás y se ve súper fashion así que manos a la obra los materiales que van a utilizar es tela de sarape de su gusto de su preferencia aquí tengo varios varias telas que compré si se fijan están súper padres o sea hay de un montón de cosas lo que hice yo antes de usarlas ahorita fue meterlas a lavar uno antes de usarlas porque si se llega a encoger o algo pues ya encogió lo que tenía que encoger y tiene las medidas necesarias y aparte pues por lo del cobit no que está cañón entonces si en el centro chicos había mucha gente que no andaba en las mejores condiciones de estar tapados y demás entonces si es mucho riesgo el ir a comprar material así que compré material para varios tutos porque no no estaba muy de dios entonces les digo son telas de sarape o de reboso que baja el nombre en la descripción estas bolitas y ahorita les explico para qué es un listón como de bolita o algo que ustedes vean que sea una tirita porque lo vamos a necesitar vamos a entrar muy poquito material de esto y pues ya saben si tienen máquina de coser y lo y cosas para cortar y sería básicamente todo hay su regla y su metro flexible y con eso tenemos ok van a doblar la tela del reboso en dos esta tela cuánto mide ahorita les digo cuánto mide la tela casi todas vienen del mismo ancho he encontrado muy pocas acá en monterey que vengan más anchas que esto así que si hay un poquito de más anchas pues lo hacen a la mitad que están sentidos les van a salir de un reboso de estos dos ok mide setenta y 79 y lo van a cortar a la mitad ok que yo ya empecé aquí avanzando en un poquito lo van a doblar a la mitad justamente que ya vi que la mitad es este azulito ok en este caso pues si me ayuda la línea pero en caso de que no tenga línea pues no más doblado la mitad nanitos recuerden que sus harapes tienen lado ese es el frente y ese es el reverse así que ahorita lo van a doblar por el reverse ok y una vez que ya la tengan así dobladito que vamos a hacer van a medir un metro ochenta yo pedí dos metros pero ya hice los cálculos y con uno ochenta tenía así que si lo quieren hacer más grande de un ochenta son libres de hacerlo pero con un ochenta queda bien 30 centímetros más yo se acuerdan les dije que pedí tres metros le pedí dos metros entonces eso es lo que me resta de sarape y lo puedo usar en otra cosa para un moñito chulo algo así que no tienen la tela que les sobró ya una vez que está así lo único que hay que hacer es cortar la tela listísimo y bueno nichos como les decía tuve varios problemas técnicos pero ya estoy arreglando eso van a dejar un espacio para que suelte la chimpa que esas son las chimpitas y lo que van a hacer es centrarlo y con un alfiler que tengo aquí los alfileres van a ir poniéndolo en la mitad ok yo aquí voy a coser aquí ok pones alfiler y ya ahora sí vamos a utilizar la máquina de coser otra vez ahí está nuestra máquina van a introducir su tela levantan el un poquito el plie y quiero que quede lo más al centro ok ahí está lo más al centro posible y ya lo estoy haciendo en zig zag no ah y ya está quitуемkeep Gracias por ver el video. Y ya terminamos de coser esto. Ya nos quedó así. Ahora que ya nos quedó así, lo que vamos a hacer es cortearlo. El otro se me deshacía mientras hacía esto, no me deshacía. Por fin le di al clavo lo que tenía que hacer. Pero bueno, se prueba y error, lo estoy haciendo con ustedes. Y van a llegar al otro lado. Van a ir metiendo lo de fuera hacia dentro. ¿Listo? Y está casi terminado. ¿Qué van a hacer ahora? Ahora que ya está así, bien volteadito, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a doblar a la mitad. Justamente a la mitad. Lo que tiene la costura de adentro, es decir, esta parte de aquí, es la parte de abajo. Ok, ya que está doblado, exactamente a la mitad. Tiene que estar exactamente a la mitad. Ok. Ya está exactamente a la mitad. Ahí si quieren, vamos a poner un alfiler. Para marcar el centro. Volvemos a abrir. Este es nuestro centro. Ahora ya con esta chimpita molada que voy a hacer. Bien. Ya con esta chimpita molada que van a hacer, se van a medir esta parte de aquí, así. Lo que les dé la nariz. Nada más es de aquí, aquí. Ok. Ya que medieron esta parte de aquí, aquí. Van a recortar. Puede ser un listón, puede ser lo que ustedes quieran. Ahora sí. Esto. Esto. Lo vas a poner hacia la mitad. Y eso es lo que vas a hacer. En esta parte de aquí, quiere decir que se se dice. Y así no vas a andar batallando cuando te la pongas. Ya nada más vas a buscar tu centro. Con el mismo estilo que tenemos aquí. Lo voy a acumular. Y lo vamos a coser. Lo más sencillo es coserlo a mano. Esta parte de aquí. La verdad que sí. Porque si no, va a ser un desastre. Lo voy a coser con la máquina. Te van a atargar más. Y aparte, si yo uso el listón, no. Obviamente. Pero yo no estoy usando el listón. Yo lo puse un poquito más fácil. Estoy buscando aquí entre mi. Un poquito de alfileres. Y hay una hoja. Seguramente sí. Siempre tengo una hoja. Un poquito de alfileres. Ahorita sale el unido. Van a ver. Este generalmente. Ahora sí estoy buscando la hoja en el pajar, pero sí, aquí ya tengo una hoja. Voy a tomar un poquito de hilo de aquí de mi máquina. ¿Qué van a hacer? Van a ennebrar. ¿Por qué? Ah, sí, es súper buena para ennebrar. Cinco siglos de nuevo, ¿no? Si ustedes tienen tips más prácticos para ennebrar, avísenme por qué yo estoy. Pero bueno, ahora hay que temprano. Listo. Ya hacemos un modito aquí. Bien, les digo, su adentro es un patórico. Y aparte, esto no es clase de ennebración, ¿ok? Así que, dame, dame. Uy, está súper. Sí, mamá, voy a poner los dobles. Sí, porque sí voy a meter. Y van a ir metiendo el... Yo en este caso lo estoy dejando centrado al amarillo. Esto va a servir para que no se les salga la chimpa. Para que ustedes puedan sentarse la mascara sin problemas todo el tiempo. Que sepan que esa es la parte de la nariz y no se anden contaminando la boca ni nada cuando lo usen. Porque al final del día, si lo quieren reutilizarse, tenemos que saber cuál es el frente y cuál es la vuelta. O cuál es la parte de la boca y cuál es la parte de la nariz, para que estemos más higiénicos, ¿no? Y así fue la forma que yo encontré de hacerlo. Marcándolo con algo súper bonito. Y así. ¿Ya vieron? ¿Qué sencillo es de poner esto? Esta pequeña aplicación que estoy poniendo a mano. Como repito, de atrás me importa mucho cómo se vea porque se pierde un poquito. Pero... Ahí está. Ahí está. Y así siempre van a saber cuál es su lado de la nariz y cuál es su lado de la boca. Aunque el de la boca ya era claro porque pueden dejarlo de lado a la costura y también se van a dar cuenta. Pero así la van a poder centrar más fácil para el siguiente paso. Ya van a ver es que ya está así. Ya rematamos. Vuelvo a rematar. Listo. Y hemos terminado de hacer nuestro... ¿Ves ya? Estas son las que nos van a servir para saber dónde está el centro. Ahora les voy a enseñar cómo lo vamos a poner. Esa es la parte divertida. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Nanitos, esta es su nariz. Esto va aquí, hacia atrás y que van a hacer una vuelta, dos vueltas y a su cabecita le dan una vuelta aquí. Y estas que sobran se mete una por aquí y la otra por delante. Y ahora sí ya tienen su primera forma de ponerla. ¿Ok? Les queda como diadema. No se cae. ¿Quieren que se le vean los aretes? ¡Claro que se puede! ¿Ok? Bien con su chimpas entrada. Para eso es nada más. ¿Ok? ¿Cuál es la siguiente forma de poner esto? Yo tienen su paleta igual que yo. Van a dar la primera vuelta. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos. 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 como la bella genial no soy mucho demonio pero bueno esa es una forma que te ve así con tus dos pony ears o das vuelta y lo vuelves a meter aquí y lo tienes del otro lado y ahora traes como mi bella señor es que si se me salió ahí estoy y ya traes uno y el otro lo ves que también hay que traer y ahora te chingas o si ya se alcanza le dan vueltas aquí atrás le dan vueltas aquí atrás y ya les queda así como más levantadito o se pueden hacer la cebolla si no tengo el pelo tan largo si lo tuviera más largo lo sería más pero lo estoy metiendo aquí mismo y ahí está ya traen su cebolla no se cae y respira normal la realidad es que la tela se super padre aquí se me movió un poquito donde estoy haciendo el chanco pero este nomás le sirve de guía para saber no está centrado ya conforme lo van usando pues ya los entran más le pueden poner aquí si quieren una tirita de de lentejuela de otra cosa de lo que ustedes quieran pero ya lo traje así yo todo un día más bien dos días con otra tela esta tela se siente también super padre en la cara no molesta y voilà mi solución fashionable para el covid que la pueden usar como que en coleta con sus bunny ears de diadema y sus orejas no sufren en este caso a mi me encantó porque sus orejas no sufren y si quieren si no lo quieren así como yo me lo he puesto y ya vieron que tiene como que los varios cruzos es para la cabeza le dan dos vueltas aquí y ya nada más se lo dejan así como si fuera la típica o sea le dan unas dos vueltas atrás y una vuelta así y ya lo pueden traer ustedes como otro accesorio como parte de ustedes que lo sientan más rico o sea la idea es que obviamente me decían dos dos aquí ahorita les muestro esta para que vean como se hace es una ya centrado ya saben centran dan vuelta una dos y luego una más aquí termina de asegurarse y listo ya no se le va a mover pueden tener sus orejitas libres no elástico es una manera súper mexicana este de hacer las cosas y bueno anitos como les pareció a mi me encantó es una manera muy padre esta tela hay en todos lados en México en cualquiera de telas inclusive en tu casa puedes tener un rebozo el cual puedes cortar y hacerlo tu máscara para el COVID este cuál es mi favorita la tipo Frida Kahlo me encantó porque yo siempre me las hago así tipo la Frida Kahlo como ya le digo a esta no es Frida Kahlo pero es algo así que no se ve súper chic a mi me encantó que opinan ustedes de traer así o sea es una forma súper fácil está bastante bien yo vivo en un lugar donde hace mucho calor y miren no me despinté ya vieron entonces cuando quieran comer sus cositas su agüita cafecito Juan Valdez no te acabes y ahora sube después de traer su Juan Valdez y queda normal se ve muy padre la verdad es que a mi me gustó mucho este díganme denme esos thumbs up si les gustó esta manualidad o sea todos en casa debemos de tener a lo mejor por ahí olvidado un reboso o si no vayan y compren son muy económicos les voy a dejar abajo en la descripción del video donde compré las telas aquí en Monterrey este fui a Modatela Parisina Nuevo Mundo todas tienen este encontré para el giveaway obviamente para los que quieran suscribir día de muertos está genial esta misma rosita rosita con negro este encontré esta que está súper padre para el verano colores muy bonitos encontré esta otra que me encantó también si se dan cuenta súper padre los colores y la rosa la rosa está lindísima la rosa está al revés vean vean súper padre y obviamente hay lisas traje una lisa una negra lisa por si alguien no quiere ser tan colorido como uno se respeta este pero la verdad es que me gustaron un montón esta es la forma en la que a mí más me gustó usarla ya lo usé así como se las mostré en el chongo de bellagenio de bufanda este y son muy fáciles de lavar se pueden lavar a mano se pueden lavar en la lavadora en ciclo delicado se pueden secar en la secadora también en ciclo delicado sin ningún problema y más adelante cuando la sigan utilizando va a empezar a suceder esto y eso es normal porque van a empezar a verse como este lado este lado ya le apareció la chimpita y a este lado le van a ir apareciendo las chimpitas poco a poco por eso dejamos un espacio aquí para que le fueran apareciendo acá las chimpitas y les voy a decir por qué me gustó esto de dejarlo marcado porque ya cuando hemos ido al COVID y que le quieran volver a dar uso a esto y que digan es que nana nos dejaste con muchas de estas cosas pues ya tienen aquí esta es la parte en medio la van a seguir y luego la van a utilizar así para andar en su casa es una forma que yo las uso bastante así justamente yo las uso en mi casa para andar sin sudar mientras esto que estoy está bien padre y también si no la quieres tan tan así quédate otra vez sigue siendo esta que parte en medio las entras y ya con tu pelito suelto le das aquí tu vuelta te la amarras y listo lo haces así o también como te dije yo la puedes usar doble se le dan las vueltas aquí y ya la subes a todo chongo y ya lo haces y ya lo haces y ya lo haces y ahí te queda claro que si tuviera el pelo de Ariana grande pues se debería botar ¿verdad? pues lo tengo y ya lo haces esto es que ya tienes tus orejitas o te lo ponen nada más como en las orejitas y ya obviamente cuando ya no sea covid y necesitas una bufanda ya tienes una bufanda listo bufanda en acción muy mexicana multibus ¿no? o sea la idea es que esto nos quede de recuerdos si quieren del covid pero ya tenemos un montón de bufanda de mexicanos ¿qué les parece? a mí me gusta mucho la idea de poder reciclar esto cuando acabe el covid de quedarnos con algo más que no nada más sea una mala experiencia sino quedarnos con algo bonito con algo que nos vamos ya poner como tesorio de nuestra propia vida y nanitos los quiero un montón si les gustó este video por favor denme thumbs up suscríbanse al canal y no se olviden del giveaway van a ser tres de estos los que vamos a estar rifando abajo va a venir un link recuerden que solamente es para gente que esté suscrita al canal y que esté dentro de la república mexicana si ustedes les gustaron estos y no vivan aquí en la república mexicana no se preocupe amigo ustedes díame un correo y le decimos como les vamos a enviar estas chuladas hasta su país de donde usted sea este le porque hay que calcularle el envío y cuanto nos va vamos a dar estas bufandas rebozos tapabocas como lo quieran llamar este y así ustedes la puedan tener en algún otro lado del país o del mundo no necesariamente aquí en México y este porque yo sé que hay gente que no les va a poder conseguir estas telas fácilmente y si alguien aquí de México también no las quiere hacer y les gustó la idea otra vez escríbanle al correo que les voy a dejar en la descripción y con mucho gusto les hacemos saber cuánto les va a costar cuánto les va a salir el envío este ya les arreglo las chimpas de este lado y se las dejo bonitas como las de este lado este esto nada más es para que lo vieran que es muy fácil de hacer yo creo que me tardé en averiguar lo del zig zag que no se puede hacer recto porque si lo hace recto se deshace entonces ya y la otra que también salió es que tuvimos que usar esto para poderlo coser porque directamente el reposo no deja que lo cosas porque se deshace aprendí muchas cosas de los rebozos y la verdad es que está bien padre lo puedes usar en todas las épocas del año este no necesariamente en septiembre nosotros aquí en Monterrey lamentablemente tú nada más ves a gente con este tipo de cosas en fechas de septiembre o en alguna festividad cívica pero generalmente no las usamos y todo el año hay de esta tela en todas las tiendas de telas de México siempre hay aunque sea una entonces pues vayan y aprovechen y si ustedes ya tenían su rebosito que habían comprado de artesanía para la gente que vive fuera del país pues también ya saben darle otra utilidad a su rebozo no nada más les va a servir para para decorar su casa como mucha gente así lo tiene esto también nos va a servir ahorita muchísimo para salir del COVID y aparte de todo pues ya te lo puedes combinar con tu ropa y está muy padre pero bueno nanitos recuerden tres de estos se van para cualquiera de nuestros nanitos que esté dentro de la República Mexicana las bases del concurso están en la descripción del video así como los nombres de las telas donde las compré este y los materiales en general que utilicé los quiero mucho nanitos hasta la próxima semana con algún otro video y espero que este les sirva un chorro la verdad es que a mí sí me gustó mucho este tutorial porque la verdad para mí sí era un problema usar las máscaras los quiero hasta la próxima nanitos y recuerden suscribirse al canal para hacer más grande esta comunidad hasta la próxima